En otras informaciones les comentamos que en el Teatro Principal de Caracas se desarrolló la Charla Venezuela Más Allá de los Medios, una actividad dirigida por el español Agustín Ocho Torrena. Adriana Adatovar nos amplía. Así es, gracias por el contacto. Este activista político vasco residenciado en nuestro país se ha encargado de realizar una gira en defensa de la verdad de Venezuela que consta de 43 charlas. Vamos a escuchar de inmediato sus palabras en el Teatro Principal de Caracas. Los medios internacionales están colaborando en todo momento con el golpe de Estado, están colaborando con el ataque, están silenciando la solidaridad y en un momento del trabajo político en Venezuela. Yo veía ahí las manifestaciones, las televisiones y solamente las manifestaciones de la oposición y parece que las del chavismo no existen. Cuando decían que eran cuatro gatos, la manifestación del 1 de mayo, etcétera, son absolutamente silenciadas, como la versión también, la versión del pueblo de Venezuela, la versión chavista es absolutamente silenciada. En esta actividad participó el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, quien resaltó la labor de Ocho Torrena al enfrentar la campaña mediática internacional contra nuestro país. Escuchemos. Sobre su admirable campaña en defensa de la identidad cultural venezolana, en defensa de la soberanía de Venezuela por el Estado español. Fueron tres meses, 11.000 kilómetros, que ha recorrido Agustín Ocho Torrena con 43 charlas, conferencias de este tipo en el Estado español. Hemos visto, además, con admiración el trabajo profesional de desmontaje uno a una de las palacias que, lamentablemente, los medios españoles han venido desinformando a sus propios ciudadanos respecto de lo que aquí acontece en Venezuela. La actividad sirvió para que el ministro Ernesto Villegas otorgara el Premio Nacional de la Cultura a este activista político. Es la información que podemos aportar desde la Plaza Bolívar de Caracas y con ella retornamos el contacto al estudio. Adelante.